Cambiando de tema, Alfredo Adame, ya ves que Alfredo Adame lleva mucho tiempo peleándose con Andrea Legarreta, él nada más solito, porque Andrea en realidad no lo toma en cuenta, o sea, Andrea nunca le da réplica, nunca lo, nunca lo es, o sea, sí lo escucha y sabe lo que dice, las barbaridades que ha llegado a decir, ¿no? De que tiene un amante que es ejecutivo de Televisa, que por eso lleva tantos años trabajando, bla, 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 bla. No lo toma en cuenta, ¿no? No, no, no habla de él nunca. No, nunca le da, nunca le da réplica. A lo mejor agarra el teléfono y, Emilio, me eliminas a este. Pues dice Alfredo Adame justamente eso, según dice Adame, él ha sido bloqueado en Televisa, según lo que revela, lo vetaron en Televisa y culpa a Andrea Legarreta. ¿Por qué? Porque me bloquearon en esta empresa, por muchas razones, una es Andrea Legarreta y la otra es, pues porque no quise dar el 20% de mis contratos de comisión de los contratos que yo tenía, y entonces el ejecutivo del cual depende eso, que es un negocito, pues agarró y me puso el dedo encima. El candado, digámoslo así. Eh, me puso el candado. Soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene y posiblemente en el mundo soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene, porque Televisa fue la productora preponderante de telenovelas durante 60 años. Soy el modelo que a nivel mundial más comerciales de televisión ha tenido al aire. Tengo un récord Guinness y soy uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tienen, más de 15 mil horas de televisión. Doña Silvia Pinal, Chabelo, Ortiz de Pinedo, Joaquín López Dóriga, Pati Chapoy y yo. Entonces atribuyo obviamente que a Andrea Legarreta... No, a Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidio y fastidio y fastidio, cosa que nunca me hizo nada, porque yo era el consentido, porque yo era el caballo de batalla, porque yo era uno de los que más rating metía, porque era uno de los que más billete metía y porque era de los consentidos de Televisa. Y no me pudieron hacer nada, pero después vino un ejecutivo por ahí, que su negocio es llevarse un porcentaje de los contratos que tienen los actores con empresas. Y cuando me hablaron y me dijeron, oye, pues que dice este ejecutivo que le tienes que dar el 20% de tus contratos, de todos los contratos que tenía, le dije, pues que se vaya. Y de ahí empezaron, me quitaron el programa de Todo Mundo Cree Que Sabe, me quitaron esto, me quitaron lo otro, me mandaron a telenovelas casi casi de bateador emergente, me esto y lo otro, que creen que no me la solí, pero todavía no nace el hijo de la chingada que me quite el trabajo de las manos y que le quite el pan de la boca a mis hijos. Ahí está lo que dijo Alfredo Adame, muy fuerte todas sus declaraciones de principio y fin, como siempre. A ver, dice que es el protagonista con más telenovelas en el mundo. En el mundo mundial. En el mundo. Yo no recuerdo tantas telenovelas de él como protagonista. Mira, la primera fue mi segunda madre. No. No era protagonista. Balada por un amor. Sí, sí, porque... Una. Sí, sí, sí. La fuerza del amor. Ajá. Dos. Yo no creo en los hombres. Tres. De frente al sol. Cuatro. Más allá del puente. Cinco. Retrato de familia. Seis. Bajo el mismo rostro. Siete. Tú y yo. Eh, no. Década. No. Carita de ángel. No. María Belén. No. Las vías del amor. No. La madrastra y ya todas las demás, pues, no. Siete. Sortilegio. Son siete. Son siete. Siete protagónicos que a mí no se me hacen tantos. A ver, vamos a ver a Fernando Colunga, ¿te parece? A ver, Fernando Colunga, porque yo creo que Fernando Colunga tiene un lugar mucho más importante que Adame. Perdón, a partir de Mariela del Barrio, ¿no? ¿Eh? A partir de Mariela del Barrio. Sí. Bueno, ahí va una. No, hizo otra con, que también era el protagonista, que la hizo con esta Mariana, Mariana Garza, ¿no? Creo. Eh, Madres Egoístas, Alcanzón Estrella, María Magdalena. Bueno, vamos a contarle a Mariela del Barrio. Ok. Mariela del Barrio. Una. Esmeralda. Espera, aguanta. Dos. La Usurpadora. Tres. Nunca te olvidaré. Cuatro. Cuento de Navidad. No, no puse un cuento. Eh, Abrázame Muy Fuerte. Cinco. Navidad Sin Fin. Pues otro cuento. Seis. Eh, Alborada. Siete. Pasión. Ocho. Mañana es para siempre. Nueve. Soy tu dueña. Diez. Porque el amor manda. Once. Doce. Se fregó. Estás mintiendo, Adame. Se fregó, Adame. En tu cara, Alfredo, Adame. En tu cara. Oye, que lo de los mentirosos se está dando muchísimo. Al ratito vamos a hablar de... Adame, que es el club de Lucía Méndez, ¿no? Que realizó el país y este que tiene un récord Guinness y quién sabe qué tanto. Y dice que soy de los seis mexicanos, eh, con más horas de televisión del no sé qué, del qué sé yo. Que tiene un récord Guinness y que saquen en el equipo de Gatelli, que no sé qué. Oye, que se está dando mucho lo de los mentirosos, ¿eh? Ahorita hablaremos de... Mentirosos, deberías. Hablaremos de Michel Rubalcaba, porque es otro mentiroso que vamos a desermascarar. Pero en el caso de Adame, lo acabamos de decir aquí en tu cara. Mira, Daniel Esteban dice, más protagónicos en Televisa. Según yo, lo tiene Fernando Colunga. Ay, Adame. A ver, César Ébora. Dulce Rosario. Búscate a César Ébora, Jesús. César Ébora. ¿A poco es prot... Bueno, bueno, ok. César Ébora. Busquemos a César Ébora. Porque se me hace que lo vamos a mandar al tercero o cuarto lugar al buen Adame. Y Eduardo Yáñez. Ay, Eduardo Yáñez. Ernesto Laguardia. También. Ernesto Laguardia. A ver, ¿a partir de cuál empezó a protagonizar César Ébora? Pues César Ébora, según yo, desde Si Dios me quita la vida. Ok. Ahí está. Una. Ajá. Cañaveral, no. Luz Clarita. Dos. Gente bien. Tres. El privilegio de amar. Bueno, es que el privilegio no, no. Laberintos de pasión, Abrázame muy fuerte. Al cuatro, cinco. Palantial, Entre el amor y el odio. Seis. Así son ellas. Mariana de la noche. La madrastra. A ver, Mariana de la noche, ¿quién era? Jorge Salinas, ¿no? Sí. La madrastra, siete. La esposa virgen. Ajá. Mundo de fieras. Amor sin maquillaje. Ocho. Este, a ver, es que vas bien rápido. Este, triunfo del amor. Eh. Ya son nueve. Abismos. Ya, pues ya, con eso. Ya se lo fue. También, en tu cara, dame, en tu cara, también César Ébora tiene más protagónicos. No, de veras, es que ya dame. Y que José Ron pronto lo va a pasar, dice Oreiro, ciento veintitrés. Ay, no, ya, ya. David Cepeda y José Ron, dísela lo feo. También David Cepeda debe tener bastantes protagónicos, o al menos los mismos. Mejor ya no la seguimos guiando. No, ya, ya, mejor no, porque se va a volver a soltar el llanto, el buen Adame.